Ha, 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 ha Yo, yo, a base de amor y fe Yo, yo, que si no estás no corre el viento Que estés afuera así Pero no dentro de mí Sin maneta con lo puesto Y esta canción mi remedio Y también es pa' vivir Y en soleros y en tásicos Pongo el freno Cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba Me dijo el secreto no está en la tumba Sino el vivir Y viviendo en todo trapo Olvide caminar despacio Y las heridas en mis pies sentí No cantaré a lo que desconto Sino algo que entró en el fondo Como el pozo del vino que bebí Me empiezan por recharme Brindaré mirando a tus ojos y gritaré No sé que tú es el amor que siento por ti ¡Cállate! 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 Quiero correr el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Sin mal tiempo no puedo escribir esta canción, mi remedio, y también es pa'l vivir. Y en tu alegría estás lejos, tú muy bueno, cuando pasas tu camino. Una primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno de salir. Y en la escuela de la vida no se puede repetir. Así que voy la pinta en mano, tomando notas y callando. Vete, sé, es mejor no decir. Aprendí a hacer la vela, a aguantarme en la marea, y a romperla sola, el mal vivir. Y es que lo asomando y en un medio vacío, mi niña, solo de prender. Y en un medio vacío, mi niña, solo de prender. Por favor, mi niña, solo de prender. La guitarra flotante de Tirtú. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias, Cádiz! ¡Olé, con olé, con olé! ¡Viva la madre que os parió! ¡Olé! ¡Olé! Bueno, no me gustaría tocar un temita, que como siempre digo, y no me cansaré de decir mientras me dejen subirme a un escenario a cantar, que espero que sea muchos años, pero bueno, la vida ya lo dirá. Esta canción que vamos a tocar es un tema que creció y aquí se convirtió en un himno aquí y en otros países gracias al arma más poderosa que es la vuestra, que es el boca oído. Durante muchos años, pues, la música no sonó en las grandes radios, ahora hace ya como cuatro años que suena y agradezco muchísimo que haya sido así, pero tocando muchísimo en directo y gracias al boca oído vuestro, pues he logrado tocar por muchísimos países y que canciones como estas crecieran. Luego la radio la puso y agradezco muchísimo que la hayan puesto porque son bafles para llegar a más gente, pero no puedo dejar de acordarme de cómo sucedieron las cosas, por eso la quiero dedicar a todos vosotros. Gracias. 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 Y en el futuro que vendrá, dicen que vende tranquilo, el presente aquí contigo, mano a mano, oye mi hermano disfruta el camino. Con las manos levantan, en el pasado le digo adiós, y en el futuro que vendrá, dicen que vende tranquilo, el presente aquí contigo, mano a mano, oye mi hermano disfruta el camino. Con las manos levantan, en el pasado le digo adiós, y en el futuro que vendrá, dicen que vende tranquilo, el presente aquí contigo, mano a mano, oye mi hermano disfruta el camino. Con las manos levantan, en el futuro que vendrá, dicen que vende tranquilo, el presente aquí contigo, mano a mano, oye mi hermano disfruta el camino. Con las manos levantan, no nos vieron al pasar, cuantas manos hay que alzar, para que escuchen de nuevo, tu arma a la imaginación, tu escudo no protection, intuyendo el movimiento. Con las manos levantan, tocaré, en el futuro que vendrá, dicen que vende ánimo a mano, oye mi hermano disfruta el camino. Con las manos de la azahar Toca de Y toca de la ciudad Bueno, Cádiz He jurado la hora de la verdad ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¡Arriba! 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 dual, vale, vale, vale ¡Arriba! By the pressure Unshaku naع Aclina Acina Salta la valla, por mi batalla, pero no estoy de nuevo Perdí el aliento, pero no me siento, busco carrería Pa' saltar, pa' saltar, pa' saltar, pa' saltar ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Cadi! Con la mano levantar, tocaré, no importa, mano al cielo Con la mano levantar, tocaré, no importa, mano al cielo Con la mano levantar, tocaré, no importa, mano al cielo Con la mano levantar, tocaré, no importa, mano al cielo Con la mano levantar, tocaré, no importa, mano al cielo Con la mano levantar, con la mano levantar, con la mano levantar Con la mano levantar, con la mano levantar, el mundo de los sueños ¡Ey, ey, ey, ey! El mundo de los sueños, no tiene dueño El mundo de los sueños, no tiene nada hecho Llévame, ¿dónde nace lo bueno? El mundo de los sueños, no tiene nada hecho El mundo de los sueños, no tiene nada hecho Llévame, ¿dónde nace lo bueno? El mundo de los sueños, no tiene nada hecho Llévame, ¿dónde nace lo bueno? El mundo de los sueños, no tiene nada hecho Llévame, ¿dónde nace lo bueno? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.